Joven muere atropellado luego de perder el equilibrio mientras bailaba sobre el capó de un auto. Un adolescente en Dallas, Georgia murió el domingo después de caer del capó del coche de su amigo mientras bailaba. El sábado por la tarde, el conductor del jeep, una joven de 16 años de edad, se detuvo para hablar con la víctima, Alex de Salins, de 16, y otro amigo. El salsis se subió al capó del auto y comenzó ser twerking. El joven cayó golpeándose la cabeza y luego siendo atropellado por el vehículo. El joven fue trasladado en helicóptero al hospital Grady Memorial, pero murió horas después. La conductora del coche podría enfrentar cargos por el accidente.